A ver, ahí se ve de nuevo, ya fui a tomar, me tomé toda la lechita del granpa, que en realidad ni existía. Yo ahí armando teorías del viejo muerto, ni existía el viejo, pero bueno. Acá tengo mi Gatorade. A ver, siguieron comentando encima, ya estaba re cortado esto, antes el abuelo, la mamá y el enfermero eran descortizados. Y era muy turbio. Promoción de la Ceremesis. Rami y Papu, saludos, primer directo que yo que viene, suerte tener en YouTube, porque la segunda parte del Sofis Course no la vi, nos vemos. Viene y se fue. ¿O no? ¿O seguís? ¿Skrilex? ¿No entendí si seguías o te ibas a ver la parte? A mí se ve cuando venga el guapetón este, acá estoy, Papu. Yo me fui a ver porno antes. ¿Se escucha esto? ¿Se ve? ¿Se escucha? Díganme, please. Please, díganme principalmente si arriba están viendo el título. Si están viendo el título que lo cambié. O sea, supuestamente debería de estarse viendo. Supuestamente. Se debería de estar viendo el título de Iwana y si no, bueno, lo cambio cuando lo resumo porque esto, si lo están viendo en YouTube estoy en directo ahora mismo en Twitch, paradojas temporales. El fantasma vino así. Creo que me están escuchando bien, ¿no? Bueno, espero su confirmation. El pibe, viste, descargaba música y ni la pone. Dios mío, che, qué boludo que soy. Ahí puse una musiquita antes de empezar. ¿Se escucha? Sí. Me dicen que si se escucha, sí, se oye, se ve el título y se ve. Bueno, entonces la música que puse no drogó un pedo en el culo porque la voy a cerrar. Y vamos a darle nomás. No quiero retrasar lo inevitable. ¿Tenemos que morir, güey? Vamos a morir. Pero de pie. De pie, carajo. Vamos. Se escucha, se gustan sensuales. Ni siquiera te escuché que preguntaste que se te escucha. Claro. Por eso estás hablando sobre eso, ¿no? Joder puta. Te mando una captura, papu. Reventó el refresh en el cel para ver el directo. Dígales que no. Bueno, se viene a cagar. En alguna te van a abrir el culo, sí. Ramiro, ¿le vas a mandar un saludo a mi hermanito de nuevo? Pensé que era hermanita, Patroxo. Me engañaste. No, si es hermanito, no. Si es hermanita, sí. Si es hermanito, no. Vamos a darle. Vamos a darle de una vez, carajo. Uy. Perdonen. El volumen de mierda. Esperen, esperen, esperen un segundito. Sí, me equivoqué. Está re alto esto. 25. ¿Se escucha bien? Si se escucha muy alto, me dicen, ¿eh? Se escucha muy bien. Si se escucha muy alto, me dicen y le bajo. Todavía no lo están viendo, ¿eh? Pero ustedes me avisan y... Ahora sí lo están viendo. Ahí. Ustedes me dicen, ¿eh? Si se escucha muy alto, lo bajo. Llegué en el momento perfecto. Llegué y está por jugar I wanna be the guy. Sí, jepe. Jepe. Llegaste justo. Hola. Hola, Esteban. Ramiro... Ramito. Escribí bien, papu. Che, nos pagás la... La operación por el ruido. ¿Ahora se escucha bien? Bájale al 20. ¿Ven? 20. Ahí lo bajo al 20. Y me crasheé, ¿en serio? En serio, me crasheé en el menú. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio me crasheé en el menú? ¡A la mierda! ¡A la mierda! 20. ¿Qué pasa que este Remix parió? Buen augurio, ¿eh? Que se crasheé al comienzo. Bájale un poquito, bájale un poquitín. Ramiro, ¿tiene GOG o Origin? ¿O lo suele usar? No, no le doy ni bola. A GOG, nada. Y a Origin, menos. Cuando... La última vez que usé el Origin para jugar fue en el Dragon Ageing Quichichon. Y encima salieron un montón de DLC que ni lo jugué. Se crasheó, papo. Si ya se están cagando de risa, váyanse bien a la mierda, forros. El crasheó del 20. Bueno, ¿se escucha bien? Lo voy a poner al 20. Ahí está. No, 21, no. 20. Ahí está. Bueno. Se escucha bien, ¿no? Supuestamente. Así que, vamos a darle nomás. No se empiece una race. Sí, recién empiezo, hijo de puta. Y ya mató a Mother Brain. Lordomi12. Lordomi-12. Ya subí. Hoy subí. Hoy publiqué la parte donde maté a Mother Brain. Se la habrás perdido, pero duró una hora y algo. Esto está subida, ¿eh? Está bien. Bueno. Vamos a darle nomás. La puta va. ¿Por qué no me lo marca como que lo maté? A ver. Yo hice copia del save. No sé si se acuerdan cuando lo maté que hice una copia del save. Y además una copia del save del save. Así que... No. Sí. Me muestra la pantalla de que estamos en la siguiente parte. Pero no me muestra que lo maté. Así que se supone que en realidad la boss fight no terminó todavía. Pero yo lo maté al Mother Brain. Ramiro, mi hermana pide saludos. Es la que marca todos los fails en tus videos. ¿No sos vos? ¿Sos un rubber? ¿El que marca los fails en los videos? ¿Por qué? ¿Por qué si vos sos el que ve los videos, los fails, los marca a tu hermana? ¿Me puedo explicar? Empezamos bien. Si era matado en el directo de presencia. Tenés que correr. Recordá eso. Porque te falta una parte todavía. ¿Qué sentiste al matarlo? Mirá la parte. Mirá el final, si querés. Si no querés ver la hora y media, creo. Mirá directamente la parte final y mirá lo que sentí. No te lo puedo escribir con palabras. Lord Dummy. Laurita, ¿estás ahí, Laurita? Tírame sal, forro. Creo que no es un boss como tal, sino un enemigo en chapija. Un falla. Vamos a darle, carajo. Abajo sale... Abajo sale un cosito. ¿Por qué cambió la música? ¿Por qué cambió la música? Abajo sale un... Abajo. Arriba sale... Arriba sale un... ¿Cuándo lo mataste? Me lo perdí. Lo quita hacer un video que publiqué hoy. Lo hice en directo en realidad, pero... Resubí el directo hoy. La sal es poderosa en ti. Haro, haro, forro. Pero... Otra vez me muero ahí. Hay un tiempo, así que parece que tengo un límite para... ¡Uf! Tengo un límite... Para pasar esto. O sea que encima lo tengo... ¡Buey! O sea que encima lo tengo que hacer apura... Me volvió a carayar. No cuenten, hijos de puta. La primera vez estuvo chistoso. Ya ahora no. No cuenten, forro. ¡Uy! Me aturdí otra vez. 20. Si ese contador llegaseo, cagaste. Sí, no me digas, papu. No me digas. Te quiero decir que quiere ver otro crash. Y justo tengo un crash. Y creo que esa persona lo escribió antes de ver el crash. La reputa madre que lo reputa milparía. ¿Cómo mierda pasó esto? ¿Por qué antes lo pasé y ahora...? Ahí está, adiós. ¡No se caen encima! ¡Uf! ¡Uf! ¿En serio? Ni siquiera me sale sonido de muerte. Que es lo más asqueroso. Taquete arremil parió. Encima fui por arriba y no era por arriba. ¡La puta! ¡Buy! ¡Buy! ¡Cata muerte! Se me cagan de risa. Váyanse bien a cagar. Bien a cagar. Julián pone primer crash. Querido, es como el segundo. Qué suerte que no viste el primero, entonces. Pero tuve un primero ahí cuando estaba ajustando el audio. La reputa madre. ¡Buy! Ahora sí que es por abajo. Lo que no sé es como mierda voy a llegar a la plataforma abajo. Ya tenía programada una táctica. ¡Buy! 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 No empiecen con las 88 muertes y todas esas mierda que les gusta poner a ustedes. Forros de mierda, ¿eh? ¡No sean basuras! ¡No sean basuras! ¡Buy! ¡Buy! Por favor, dale. ¡Buy! ¿Por qué ahora no puedo llegar al coso, pues? Y no hace... Se resbala. Encima se resbala. ¡Apú! ¡Vamos, carajo, mierda! Hice un solo salto. Gracias. Gracias, ¿eh? Por fallar el puto doble salto cuando más lo necesito. Concha de tu madre. ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Uff! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Babu, babu, babu! ¿Esto no se cae? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Eh, no hay checkpoint acá. Eh, se caen las mierdas estas y no hay checkpoint. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 No hay checkpoint. Y ahí tengo que ir para arriba. No me preguntes cómo. Porque encima se van cayendo las mierdas conforme las voy pisando. Así que está un poco complicada la cosa, ¿eh? ¡Uff! Sí, bueno, pasé rápido eso. Cuando lo quieras pasar otra vez no voy a poder. ¡Bues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué va a venir la mierda esa? ¡Va a venir la mierda esa! ¡Eh, acá arriba! ¡Uff! ¡Vamos, vamos, vamos, mierda! ¡Uf, uf, uf! No sé si es por acá, viste, yo estoy... ¡No! ¡No, no, 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 no! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, uf! ¡Para, por favor! ¡No, si me se cae toda! No hay ninguna que no se caiga. ¡Uf! No sé si es izquierda o derecha. Me veo a la derecha porque veo un cosito de metal ahí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, por favor, por favor, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡La puta madre que lo parió! ¡No puedes ser a la segunda, lo hice! Se va a terminar el tiempo, che. Llegué a la bola roja que me indica que vencí al boss. ¿Pero perdí? ¿Me pueden explicar qué tenía que hacer ahí? ¿Por qué perdí? No puedo creer que llegué a la segunda, ¿eh? Increíble Pero, ¿por qué me morí? Si, lo había agarrado, ¿por qué me morí? ¿Me pueden explicar por qué me... ¿Se pueden dejar de reír forros de mierda? ¿Me pueden explicar por qué mierda me morí? Si alcancé la bola roja No se rían, hijos de puta ¿Me pueden decir por qué me morí? ¿Por qué me morí? No entiendo La verdad que no entiendo O sea, yo lo agarré Lo agarré Lo agarré, pegué un salto y me morí A lo mejor tenía que pegar dos saltos Igual no había camino, a no ser que hubiera un TP mágico ahí ¿Estás tan 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 anonadado? O sea, con el ano en el agua ¡Buey! Que no... ¿La verdad? No... No sé, no pensé en salir de ahí Pensé en que ya lo había logrado y listo Encima no puedo leerlos porque se me va bajando el tiempo No puedo leerlos La música es hermosa Esta música de parte anteriores Pero está buenísimo Uff, uff Che, en serio Hablando en serio La parte es facilísima Comparado con Mother Brain Si era doble salto La concha de tu hija Sos un remero cualquiera Che, ve que me ponen manco Porque sos manco Chupala Moriste porque es tu destino Tenías que saltar, boludo Espagueti, me dice Si, me acabo de dar cuenta Es que lo pasé Y no pensé en salir Pensé en que lo pasé No pensé en cómo salir de ahí ¿Me entienden? Por oligarca neoliberal Le vende patria Anda cagar Te moriste por corrupto Ramiro, la música se llama Willy Stage Su nivel de fail es de más de 9000% Váyase a cagar Crash is coming Ya guardé papu Encima en este lugar ya estuve Pero desde la parte de arriba Ah, esperá, esperá Estoy feliz porque lo maté Estoy feliz porque lo maté Porque lo mal No lo maté Fue la escapada esto Pero me voy a iniciar Una nueva partida Para ver cómo sale el cosito Si, mirá Acá está Mother Brain A ver Comparado Seamos sinceros Comparado con los dos directos De en total Más o menos 4 horas Que estuve Con este voz de mierda Lo que acabé de pasar Es un tutorial Porque hablando en serio 3 o 2 intentos Comparado con Mother Brain Es facilísimo Sos un ahogaganso Cualquiera vos ¿Cuánto va el directo? Recién empezó 14 minutitos Sebas Esperen Voy a tomarme un pequeño break De unos segunditos Pequeño Pequeñito Voy a ver Me ponen en Twitter ¿Me mandan una captura? ¿De qué? ¿Me mandan una captura? ¿De mi propio directo? ¿Viendolo? No sé No entiendo Me mandan una captura Viendo mi propio directo No entendí No me da el cerebro Creo ¿Qué me pone? Este es el final anterior Que fue eliminado Y me pone la carita Esa de mierda Los dos puntos Y la ve carita Que odio Pero A ver que me pone El enfermero fue reportado Perdido La policía Encontró parte de su cuerpo Junto con partes De por lo menos Otros dos cuerpos En la raza El día 13 de marzo Buuuu Nada que ver Che Con lo que Lo recambiaron Al final Bueno Esto es sobre El Sophie's Course Que hice el directo Hace un rato Así que Ni nada De comentarlo acá Lo comenté Porque había leído Mi amor Está feliz Ay Carolina Si tu amor Está muy feliz Ve a celebrarlo Y me tiran sal Vayanse Rage Kid Es que lo gané Viste El lugar ¿Por qué Rage Kid Hacía ¿Por qué hacía Rage Kid Si Uy No Mirá No Encima Plataforma Ahí Que No Voy a tener que esquivar Esa mierda ¿En serio? Para ver si Está bien Al principio Bueno Vamos a guardar acá Este save Es del De la dificultad Medium Porque si ven Dice Woos O algo así Que significa Cobarde En inglés Es como Una especie De término Ahí Que se usa Como despectivo No es Cobarde Literal La puta madre Si no No sé Como mierda No sé Como mierda Wui Wui Como mierda Tengo que dispararle Es asquerosida Asquerosa ¿Me puedo cubrir acá? Si mira Toma puta Encontré un puto muerto Wui Wui En serio En serio En serio Un sillón con trampolín Me estás Cagando Me estás Cagando Me estás Cagando Me estás Cagando Me cagaba En la boca Que asco Boludo ¿Por qué ahora me das? Si antes no me daba What? Que asco En serio Que todos los sillones Sean de una manera Y el último Tenga un trampolín Que hijos de mil Putas trolls De mierda Concha de sus madres No se rían Anda abriéndole Finter Ramiro ¿Por qué me das? ¿Por qué me das? Si eso es un punto ciego No me puede dar No me puede dar Bien 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 ¿Por qué me ponen Rami? Ah no Ramiro Dame un besito en la ingle Ni en pedo papo Primero me pasó esto Después te besó Que yo todo ¿Te gusta la caca o En diarrea o dura? No empieces Me voy a quedar quieto No puedo evitar Me tengo que mover No puedo quedarme quieto No Concha de tu puta madre No me quedo ¿Por qué mierda Me mataste Si antes no me ¿Me pueden explicar? Cuando los mates guarda Van a aparecer Cuando muere Hijo de puta O sea que sería tan fácil Como matarlo y guardar Te seguro que reaparecen No sé cómo ponerme Para esquivar esta mierda La concha de tu madre Concha de tu madre A tú Toma mierda A ver Si guardo acá Cargo No ven Aparece No sé ni por qué Intenté Agradezco a la persona Que me lo dijo Pero era re obvio Que no iba a funcionar La reputísima madre Que te reputamil pario Come la puto Bué No lo maté ¿En serio? ¿En serio? Bué Igual acá donde guardé Es un lugar Bué Es un lugar bueno Para al menos matar A la primera Torreta La puta Bué Me olvidé Ay qué boludo Me puse a leer Y no Qué pedazo de pelotudo Qué pelotudo La puta madre No puedo No me da el cerebro Para leer y jugar Al mismo tiempo Crash Inbarone Salta por el costado Sorete Si no vamos a morir siempre Pero cerró las naigas Papu Me va a morir Me va a morir ¿Qué te dije? No puedo Es un lugar muy estrecho Como el culo de Sophie Encima mirá la mierda Esta tocó Tres años y medio Aquí va La puta Maiden Remy Mi hermano Se lo está pasando Con los ojos cerrados Me alegro por tu hermano Que se quede ciego El hijo de puta La reputa madre Ah Ramiro Usted es diabólico Qué pedazo de manco Chupala Africanos Chupala Deleted link A dar hasta por el culo En esta parte Ramiro Me mandaste un deleted link Pero bueno Ponele Me quedo acá En la rayita del medio Digo la rayita del medio Me empiezo a mover Para todos lados Este Pero bueno No Quiero saltar justo Pero parece que me tengo que mover No puedo saltarlo O sea Tengo que moverme Para después saltar La reputa madre Loco Bueno Bueno Tommy Fer Me spameó dos veces Hace uno en 2.0 No querido Ramiro Es una creación amorfa De la naturaleza Que jamás Pensé que me ibas a decir Algo del juego No que me ibas a decir A mi creación amorfa Pero bueno Tag voice plays Se está partiendo el ojete Ramiro Me alegro Por tu hermano La verdad es mentira Sos un travesti Con problema de personalidad Y sos vos el mismo Sos tu hermano Sos tu hermana Son los dos El mismo ser humano Pero bueno Uy lo pasé Lo pasé Y bueno Pasé el lugar No pasé Toto Tiene que esperar Que suba Cuando me pongo ansioso Salto Muy temprano Muy 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 Nada Papu Mientras que no sea De mi cara Que es un tema Prohibido Porque no quiero terminar Como yo Lennon Esparía Lo que quieras Pero espera Impaciente Cerrá la cola Julián Que vos no pasaste En las nubes Que te hace ahora El El que te sabe Pasar todas las partes Y cuando juega No pasa una mierda Vos Puto 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 Cagón Lo pasó Y murió Por pete Pero cierren la Cula Que se creen que so Papus Se pasan una mierda Te voy You cannot pass Te voy a hacer la gran You cannot pass Ahí con Con mi bastón De carne Putos Ramiro 2016 Make Make America Great Again Hay algo que no muestro mi cara Porque soy el hermano gemelo De Donald Treppy Por eso no muestro mi cara Lo querían saber Bueno Ahora lo saben Me quedo la rellita al medio Que parece que es un Un 6 point Vote for Ramiro Y ponen sal Váyanse a cagar Ahora va Buiiii 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 ¿Por qué tengo que esperar Tanto a que baje la plataforma? Pero espera que eso va más obligada Callate Julián Callate Juega lo A ver Juega lo Buiiii También es el que lo Remil parió Muevo la Aprieto la flecha Involuntariamente La puta madre La puta madre Váyanse a cagar a ustedes Forrest Métanse la sala en el lupiti Ramiro Treppy Mostra la cara si puedo vivir en paz ¿Crees que te puede traer mi cara? Invoquemos al Dios Son las propuestas de Remil para presidente Libre mercado Papu Buiiii Cada uno compra lo que se le canta a los huevos Y nos paga un carajo No tenés que pagar la luz No tenés que pagar el gas Nada Si sos un empresario Si sos una persona Buiiii Si sos una persona común y corriente Vas a tener que pagar el triple Pero si sos un empresario Papu ¿Te dejo subir el aceite a 90? No hablo match Voy a jugar sin Sin hablar un rato No es que me haya calentado No es un Un rage silent O algo así ¿Por qué tengo que esperar tanto? La puta madre que lo parió La puta madre que lo parió tanto Tengo que esperar por una plataforma de mierda A ver Voy a esperar hasta que llegue la última ventana Más o menos por Ay ¿Por qué? No ¿Por qué? Bueno Y no me haces el doble salto Gracias No hay manera No, no hay manera De cargar la partida Y tener la plataforma Casi abajo Sino que tengo que esperar Todo el recorrido Y eso Envoquemos al Dios Fail Para Rage Kid No, no Pisen, please No 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 La puta madre Qué joder Con razón lo pasé tan rápido Lo del comienzo ¿Vieron? El Dios Fail Me dejó pasarlo Para ahora torturarme No sé dónde ponerme Espero hasta la Hasta No sé Hasta dónde esperar La puta madre Voy a esperar hasta la última ventana Hasta que Llega la última ventana Eso no era la última ventana Pero bueno Me faltaba un poquito más Pero soy un poco ansioso Como podrán ver ¿Eh? Me pongo un poco ansioso Y hago el salto muy temprano Acá me ponen Tenés que esperar por Pete Cerrá la cola Ramiro no paga el gas El gas le paga a Ramiro Exactamente Las grandes corporaciones Papu Pero movete Cerrá la cola Marponte Movete vos Sentado en mi pene Macri y Ramiro son familia No voy a hacer Ningún comentario Uy se me ha ido el coso No voy a hacer Ningún comentario al respecto Me voy a morir Por la espina de la izquierda ¿Cree? No, no me morí Uff Espero hasta la última ventana No me voy a hacer Uno Dos ¿Por qué no hizo el segundo? ¿Por qué? ¿Por qué tocó la espina Si no? Qué asco de jugo Asco de jugabilidad En serio La verdad Les recomiendo Que no se compren Este juego Porque es gratis De lo mierda Que es gratis Porque sabían Que nadie lo iba a comprar Ramiro Me encantó Un episodio De los blogs ¿Eh? De los blogs diarios Estuvo re bueno No hice un episodio De los blogs diarios Pero bueno Es más No tengo blogs diarios No sé A qué te referís ¿Viste? Los diarios No te capas Pero no lo hago Hace año Me muero Me muero Me muero No, no me morí Que salte Con esta mierda asquerosa Si se me vuelve a cortar A lo mejor Ni hablo Mira Pero qué bronca Que me da esta mierda Dígame por favor Si se escucha bien Si se ve bien Please Me estoy calentando Encima que Lo peor de todo Que voy a tener que Unir los dos clips Probar Argentina Gay y negro Chupame Chupame la punta Bien redondeada La reputa madre Julián ¿Qué querés? Que vuelva a cerrar Todo Cancelar todo Para que se me vuelva A cortar Chupa La puta Ni en pedo Me quedo con Brasil Mira Juegan mejor que vos Julián Así que Me quedo con los brasileños Y se pica Por tu culpa Y cuando Decide algo Te amamos Ramiro Y te esperamos No hay pedo Gracias Sebasti Así que Cuando iba a venir Si iban a ir Todo Dijeron Uh Le explotó el modem Uno Dos No Estaba cerca Igual Estaba cerca Estaba cerca Estaba cerca Estaba cerca Ahora que ponen Esperamos a Ramiro Ay gracias a Kumi Me esperaste Carolina creo que se fue A la mierda Eso si Le tuve que poner El retraso a 10 Lo lamento Pero lo puse Por precaución Para que no se siga cortando ¿Por qué hice el doble salto? Desde que ustedes lo ven Hasta que pasa Lamentablemente Va a haber más Más A lo mejor Ni siquiera era necesario Ponerlo Pero bueno Se dan cuenta Se dan cuenta Que no pagas Ni la luna 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 Envidia Envidia En lo que tenés Envidia Porque no pago Los impuestos Porque pago Los impuestos Nada Seguro se está cagando Risa con Macri Y leyendo La gente El directo Se fue a la B ¿Qué? ¿Se volvió a cortar? ¿En serio? ¿Se volvió a cortar El directo? ¿Me están jodiendo? No juego más ¿Eh? ¿Se cortó? ¿En serio? ¿Otra vez no juego más? En serio Lo digo ¿Eh? Uno Dos ¡Sí! ¡Ah! A ver No, no se cortó Forros de mierda Me asustaron Ya es martes En Argentina Sí, ya es martes Voy a tener que Sí, después No, otro día Ya no tengo ganas Cancelar otra vez La transmisión otra vez Estás leyendo Informa por Twitter Si estás leyendo Informa por Twitter Por eso sirve Pero callate papu Date que ahora Tengo que tener cuidado Con las espinas de mierda Acá Por favor Que no se caiga Ninguna espina No se cae nada Un save Sí, sí Por favor Guarda Sí Ay, qué lindo Qué lindo se siente Poder guardar Uff Uy, 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 uy A ver ¿Qué me están comentando? Sí Qué lástima el retraso Saben que lo voy a cortar Y voy a sacar el retraso No Bueno Acá estamos nuevamente A ver No se cae Va bien Sí Parece que va estable Y además Ahora tiene dos segundos De retraso Solamente Así que Vamos a ver Vamos a ver Si se corta o algo Dígame por favor Cómo se escucha Buen ¿En serio? ¿En serio empezamos así? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio empezamos así? Bueno Bué No sé cómo va a pasar esto ¿Cómo mierda Pasa esto? Uff Supongo que me tengo que saltear De a uno, ¿no? No Nos garcaste Bué Pasaste la parte Eh, Julián Pero quedó grabada ¿Eh? Está guardada la parte O sea, yo esperé Hablé un rato Y lo corté ¿Qué pedo? ¿Cómo llegué? ¿En serio? ¿Se perdieron todo eso? ¿Estás jodiendo? Bueno Van a tener que esperar Que lo resuma entonces Para ver cómo pasó eso Se perdieron todo eso O sea Yo lo que hice Fue cortar la transmisión Pero pensé que al cortarlo Ustedes veían hasta el final De lo que Iba mostrando Y ahí O sea Veían hasta el final De lo último que se mostró Y ahí se les cortaba ¿No? Que se les cortaba en el momento Bueno Voy a tener que esperar Que lo resuma entonces Che No queda otra Mira les voy a mostrar Lo pasé alargando el salto Hice así Lo alargué Y encima fui Estuve bastante cagado acá Fui caminando así Para ver si caían espinas Alto cheat papu Por eso la corté Espero que haya No hables de cheat vos No hablemos de cheat Porque acá salís perdiendo La concha Bien de tu mano Dale Bueno Van a tener que esperar A que lo resuma Lo lamento La puta madre Consigo un save O puedes regresar Sin intentarlo otra vez Claro que si campeón Claro que si Claro que si Cuando lo resuma La puta madre Cuando lo resuman Verán como lo pasé Igual saben que decía yo Ahí Que se me Que no Ahí noté el retraso Porque nadie decía nada Y ya habían pasado Como dos minutos Desde que lo pasé No ahora se me ve mal Ramiro que hiciste En serio Se ve mal Uy se empieza a detener En serio ¿Se traga o no se traga? ¿Cuántos minutos te tardaste? Tres minutos creo Se ve bien o se corta Díganmelo please Porque Che no está A 1080 Falta chistoso En serio En serio Mentira está bien Si ya se No se si lo dicen A propósito Simplemente para Para cagar O desmotivar Porque Con lo que pasó Se me fue la gana A la hora de seguir esto La re puta madre Es más Bué Bué Posiblemente Bué Bué ¿Por qué ahora no puedo llegar a esta mierda? Bué ¿Qué me ponen? Jaja Ahora Todo se nos ve bien Y a loquitas la anda Puta madre ¿Por qué en el último? La puta que te Reputa mil parió Me estoy calentando Prefiero hacerlo así A doble salto Mira ¿Pero cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? ¡Bam! 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 ¡Qué pelotudo! Oye ¿Qué pasó? ¿Viste la E3? Y no me mandes Al Twitter Por favor Si viste la Season 3 ¿Quién viste la E3? Eh Megacup El E3 fue hace bastante Así que sí Te mando el Twitter Porque tuiteé del E3 Y fue hace bastante Así que no Creo que llegaste un poco tarde ¿No? Si decís viste la E3 Bué ¿Cómo mierda pasó eso? Ramiro ¿Te apetece que te dé un cigarro Para poner el cierre de marihuana? Si Si no No Igual yo No fumo hasta las 4 y 20 ¡Bueé! Así que No gracias Por ahora Ay Qué Lo gracioso es que Aunque llegue No sé cómo pasarlo Lo más gracioso Todo Que no sé cómo mierda Voy a hacer para pasar la parte Si no No sé Si cae Voy directamente a los pinchos ¿Cómo la pasó? Obviamente tendré que hacer alguna maniobra Pero ¿Qué maniobra será esa? La p*** Pa' madre Le tenés que Tal vez Tenés que saltar en el sofá Y antes de chocar con los pinchos Hacerle el segundo salto Pero Si hago el segundo salto Va directo a los pinchos A no ser que vaya con una inclinación Vertical Oblicua A la A la perpendicular ¿A qué pone? No Se me ve Se me ve mal a mí ahora Mi amor Volviste Ay Carolina Hola Caro Ahora sí Perdón Se me cambió la calidad No entiendo esto De que pueden capear la calidad En serio Julián Vos que Que sos el corporativo Acá El vendido a las corporaciones Hegemónicas ¿Me podés decir por qué Ahora pueden cambiar la calidad? ¿Y por qué Uno me comentó Que podía cambiar la calidad Desde el primer directo? Porque no entiendo una fija ¿Eh? ¡Buey! ¿Y me caigo? ¿En serio? Ay Que asco O tal vez Ves con Z Tienes que irte muy a la derecha Cuando saltas en el sofá Eso sí Eso es lo más probable ¡Bue! 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 Pero chupame bien A Ramiro A Ramiro Lo parió Un ente fail ¿Por qué tienen plata? ¿Eh? ¿Por qué tienen plata? ¿Se necesita una explicación? No, no Lordami Me refiero a ¿Por qué Pueden cambiar de calidad En el directo Cuando en realidad No se puede Si no sos partner? O sea No pueden cambiar La calidad en tus directos Si no sos partner O algo así O a lo mejor Me mintieron Me dijeron Toda data falsa ¿Viste? ¡Bue! ¿En serio? ¿En serio? Vamos camarada Tú puedes seguir muriendo Tengo 5 minutos acá Y perdí la cuenta William Pero andate a la mierda Hijo de puta Ojalá que se te crashe El fallout En modo supervivencia Cuando estés a punto De llegar a una cama Para dormir Hijo de puta Ojalá Mira Ramiro Te mando Te mando ¿Qué? Te mando sal Para la suerte También No Uy Si alguien me puede decir Cómo hacer ese salto Que por favor me lo diga Por favor Porque voy a estar acá Todo el directo Si no sé hacer ese salto Voy a estar acá Todo el directo Uy No sé cómo hacerlo No sé En qué momento Tengo que moverme Hacia la derecha Si alguien sabe Que por favor Me lo diga Mientras tanto Me quedo quieto No sé Ni cuánto voy Sumado al otro directo Me gustaría saberlo Es más Me voy a fijar Porque no sé Cuánto tiempo voy Y eso no es bueno Porque si no sé Cuánto tiempo voy No sé cuánto tiempo Debería de hacer Antes de cortarlo Tiene que ver Con tus vistas Creo Lo de la calidad El partner Es solo para Las suscripciones Y el largo de extra Ojo el directo Saltá al último sillón Y arriba Da el doble salto Si es que ¿Sabés qué pasa querido? Cuando llego arriba Chocó con los pinchos No puedo hacer El doble salto Porque chocó con los pinchos Y si me voy a la derecha Me trago las espinas De abajo O sea O sea No sé si se buggeó Espero que no Pero Me sale En Twitch Los directos Y no me sale El primero O sea Me sale el que lo pasé Pero no me sale El primero Con el que empecé Dispararle al sillón De arriba Dispararle Si seguro funciona Seguro Solo sigue muriendo Y ya salta Donde anda Que ya Ponete contra la pared Así no te hacen hit What? ¿Saben qué? Creo que me están mintiendo Que me voy a morir Pero bueno Voy a probar Ponerme contra la pared Ah Y era de verdad Era de verdad Era de verdad No te creí Gracias Jonue 1324 Te agradezco Ja ja Yo te quiero O sea Sí claro Me querés ver muerto Che pero ahora No puedo subir Ahora no puedo subir De puta madre Me toca suicidado Ahora se corta misteriosamente El directo Cuando vuelve Ya se lo pasó Algo así Algo así Gracias a Jonue A Jonue 1324 Por habermelo dicho Le agradezco Le mando un besito Este si yo No tiene trampolín Que hijos de puta Buscate una IH Ni en pedo Prefiero que me lo digan Ustedes a buscarla yo Por el orgullo Y todo eso Ya saben No tengo confusión La noche de trabajo Queda pendiente Este tiene trampolín Tenía o no tenía Eh y acá Las espinas se van Para el lado No Eh ¿Qué te pasa ahora? No 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 Esperen un rato Esperen Esperen Lianas no Lianas no Lianas o la mierda Que es esa No 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 puede ser Tan hijo de puta Te pasaste aquí Ramiro No 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 me paso de Twitch Hago transmisiones ahí Por la interacción Y esas cositas sexys Y después los resumo Pero Creo que este va a ser el último Creo que este va a ser El último Mi momento preferido No Prepare your freaking Anus Me ponen No No Lianas no No De nada La puta madre Que lo parió She Bué El Sfinter Ramiro El Sfinter Hermosas Lianas Para vos Mi amor Váyanse A cagar Bueno, yo no puedo creer que te sigo desde la cuenta de ahí, era un plebe, y me acuerdo que te seguí por la SOS INCLIDO, chabón, sos mi duro, ay Megaku, me estás poniendo colorado. ¿Qué dice? Aflojé el objetivo, no quiero morir, yo ni me acuerdo cómo se usaban las lianas de mierda. ¿Cómo se usaban las lianas de mierda? No, 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 no. Tampoco es nervioso la puta madre. Lo gracioso que apreté cualquier cosa y casi lo hago, éste. Buim! ¡Mmmmm! ¡Wooow! ¡Pero mierda, corajooo! Yo te sigo desde el Battlefield 3 con esa voz de pito. ¡Wooow! Llegué tarde, che. Esta madre que lo reparió. ¡Wooow! 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 ¡Ah, no me muero! ¡Qué boludo que soy! ¡Wooow! ¡Wooow! No salte al otro lado, no es tan difícil. Pero cerra la cola, papu. No es tan difícil porque no lo estás jugando, viste. Cualquiera dice que... Cualquiera dice, yo me lo pasé, yo me lo pasé. Pero, ¿y? Te metí al canal. ¿Y? ¿Dónde está el videojuego, papu? En ningún lado. Porque es más fácil criticar que pasarse el puto juego de mierda. ¡Forro! ¡Hipagre! ¡Wooow! Eh, no te pongas nervioso, esperaste una niña. Ah, pobre herido. No sé cuánto voy en total, porque les dije, busqué en Twitch el directo y no sale el directo. Cosa que me preocupa un poco, eh. Pero bueno, espero que haya quedado en la PC, al menos, el directo. La parte del principio, la... Ay, Dios. Porque en el primero salió un mensaje que decía, desconectado el servidor. Y ahí no sé si se guardó o no el directo. ¿Por qué mierda? Hace el doble salto, le di a la izquierda. Eh... Después de esto, Ramiro, se va a hacer un video pasándose la niña. Claro. Ramiro, la pregunta. ¿Cómo subiré ese video con el turno 7 de una madre ingresada y el tipo en la tienda fotografía? Un tipo que le buscaba y se iba y jugaba con... No sé de qué carajo me estás hablando, eh. Vas como una hora en total en directo. No sé cuánto voy. Me decís que voy una hora, pero... No sé concretamente. La idea era hacer una hora y media prox, pero... Ya perdí, ya perdí la cuenta. ¿De cuánto voy? En total. Eh... A ver si lo prefiero disfrutar, apretar la flecha... Derecha, derecha, derecha... ¡Esto no lo sé! No sé qué tanto. El The Alien Beso Predator fue la primera que hablaste. Sí, me acuerdo, pero... ¡Beggy! 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 ¿En serio? ¡En serio me mata el...! ¡Beggy! 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 ¡Begged! ¡Dejan de reírse, furros! ¡Porque se ríen, así como concha meus madres! ¡Dejan de reírse, debido a la puta que los reparé! ¡Sí! ¡SAVE! ay dios, dios, puto estrés, sigo así, esta mierda, no termina acá, no termina acá, no hay, no hay cuso, no puedo, no, 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 déjate reírse, hijo de puta, rage kit, pero cierre las nalgas, babu, cierre las nalgas y, wey, 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 en serio, babu, 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 wey, no me lo creo, no me lo termino de creer, la puta que lo parió, no, no me lo termino de creer, ¿eh? ¿Cómo mierda hice para pasar eso? No me lo vuelva a pasar en la puta vida, a ver qué me dice, recuerdo a tu excusa que tenías en la, por la cual hablaste y fue que, porque no hay muchos videos hablando en español, recuerdo, Ramiro, mi primer video fue el, Ramiro, mi primer video fue del Sao con el micrófono, yo estoy, lo gracioso es que me acuerdo porque, ¿cómo? ¿Mi primer video fue del Sao con? ¿Qué me estás hablando? ¿Estás hablando de mí o de vos? ¿Por qué decís Ramiro? Pero decís mi primer video fue con, fue del Sao, Ramiro modo, pero eso se llama suerte, no, eso se llama habilidad, ¿sabían? A-bi-li-da, aprendan, deletréenlo conmigo, a-bi-li-dad. Vamos. A-bi-bi-bi-bu, a-bi-bu, a-bi-bi-bu, que no se pasa, carajo, no, 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 por qué mierda no me hizo el doble salto la garcha esta, qué juego de mierda, boludo, qué juego de mierda, oh, 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 lo pasé otra vez, uff, 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 ¡ah, no, otro cuadro! MMM WY ¡ Respira! SPINA ¡No, NO HAY SPINA!! Sí, SIFE, SIFE,Sí SIIIIIIIII CR anxious el primer vídeo que fui de ti fue cuando Ezio se employó una vieja por ganas por ganar una carrera en Assassin's Creed. Sí, me acuerdo, me salió un galloso. Yo te conocí por el video Separaty Quiz. Ay, Carolina, que femenina. Separaty Quiz. A te cuelanqui. Uy, que ricas aparte, Ramiro Likes. ¿Por qué decís eso? Hay un cuadradito acá. Muy bien, empezamos bien, ¿eh? Empezamos, pero buenísimo. ¿Y qué hay después del cuadradito? Eh... Eh... Bueno. Y Julián Bosque va a... ¡No! ¿Pero cómo mierda? Si no me hace el doble salto. ¿Me pueden explicar? ¡No! ¿Cuánto voy en total, Julián Bosque, va tomando el tiempo ahí? ¿Cuánto voy en total de este juego? ¡No! ¡Wey! No me va a dar el cerebro, ¿eh? ¡No me va a dar el cerebro! Hace uno, dos, tres, y ahora hace uno para arriba, ¿no? Ah, no. Tres, cuatro. Para arriba. ¡No! Eh, me quedé buggeado en el... Uno, dos, tres, cuatro... ¡Buey! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Uno para abajo, me acuerdo, acá. ¡No! Por acá. ¡Dos! ¡Uy, está acá, está acá! ¡Uy, está acá! ¡Está justo en el coso donde termina! ¡No! ¡No, no, no! Eh, che, está yendo más rápido. Esto me parece a mí. La concha de tu vieja. ¡Hijo de puta, no! ¡No, por favor! ¡No vayas rápido, hijo de puta! ¡Me está picando la frente! ¡Me pica la frente! ¡No me puedo rascar! ¡No! ¡No! ¡No, no me hagas... ¡No, no seas hijo de puta! Bueno, va para... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no me hagas... ¡No me lo hagas rápido! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no me hagas esto! ¡Por favor! No, 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 no No, no Che, esto es un poco Eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Oo! ¡Oh! ¡Boludo! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Me puse nervioso! ¡Oh, la puta que lo parió! ¡Qué parte de mierda! Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen, esperen. Espera, espera, espera. Espera. Acabé de descansar un rato. Espera, espera. No pensé que se iba a acelerar así. No pensé que se iba a acelerar así, ¿eh? Y lo único que hizo que muriera fue que... Que salteó un poco antes. Fue lo único. No sabía si iba a seguir subiendo o no, pero el único problema es que salteó un poco antes. Fue el problema. Pero hablando en serio, ¿primera vez? Está bien, ¿eh? No puedo creer que lo haya llegado ahí casi al final del lugar, ¿eh? A la primera. A la primera en el sentido de que no había llegado hasta esa zona. Llegué a la primera, ¿eh? Sí, ya sé. Bueno, ¿qué? Papi. Si yo no soy pro. Yo sé que me envidian. Sé que aunque haya muerto casi llegando, me van a decir manco igual. Pero es la envidia, papu. Lo entiendo completamente. Es más, yo también los enviaría. ¿What? Los envidiaría a ustedes si fueran tan pros como yo. Of course. Casi salto directo a las espinas, ¿se dan cuenta? No, me equivoqué. Uf. Ahora empezamos con las mierditas estas. Si no la cago. Es que hay un momento en el que sale una arriba y otra abajo y una cosa rara que eso me puso nervioso. Espero no cagarla ahora. Oh, no. ¿Por qué? ¿Por qué no me hace el doble salto? Qué asco. Qué asco. Asco. En serio, ¿eh? Una cosa es morir porque salto mal. O porque me tiro las espinas o porque salto por otro lado. Pero cuando no me hace el doble salto, en serio, que da mucha rabia. Y me equivoco. ¿Me voy para el otro lado? ¿Qué? Se me mezcla la espantada. Pero deja de saltar una sola vez, pedazo de mierdi. Saltados. Carajo. Y encima salto. Ay, Dios. Santo. Bué. Aquí empiezan a escribir. Se anda cortando. Bueno, qué lástima. Lo lamento. Lo lamento. Lo lamento. O. Bué. Por favor. Bué, boludo ¿Por qué antes lo pasé la primera y ahora no puedo? Me ponen muy nervioso esta parte, muy nervioso A ver que me ponen... Ramiro, ¿qué pasó con la oveja de tu vecino? Me lo preguntan 50 veces Creo que es re obvio, ¿no? Pero yo se la comí no hace años ¿Por qué no habla? Está concentrado Dios Vale, vamos a intentarlo otra vez Me quedé adentro del cuadrado, ¿se dieron cuenta? Y ahora no va a ser el doble salto Típico Nos vemos Te van a ser el doble salto Te van a ser el doble salto No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no antes ¡No, no! No, 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 no... Voy a morir igual, aunque me quede callado No hace ninguna diferencia Y ustedes ya lo vieron ¿Por qué? Ay, qué asco Si hubiera esperado un cuadradito más Antes, la primera vez, en vez de ser tan ansioso Ya lo ha pasado esto Pero bueno, gracioso porque a la primera casi lo paso Y ahora no puedo volver a hacerlo A ver, sigo muriendo de forma pelotuda ¡Dios mío, la granja! ¡Canta de mierda! Definitivamente voy a estar bien jodido Casi salto para cualquier lado No tengo ni puta memoria de esto No me acuerdo de esto Anda para arriba Anda para arriba, la concha de tu madre Un poco más ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ah, y listo! ¡La puta que lo parió! ¡Mierda, grajo! ¡Mierda! Voy a leer toda su sal Toda su sal voy a leer Pedazos de mierdas Sí, esa parte está hecha para romper las pelotas Mirá el lado positivo, Papu No hay lianas Cien por ciento Por ciento Jonwe Si le vemos la cara a Ramiro ahora Lo veremos con ganas de jugar Con canas ¡Dios, cómo leo, eh! Tengo la cara roja en realidad ahora mismo Se le quedó el pelo del negro La cagada, hijo de puta Nuestro señor y salvador Felicristo Solo te di una oportunidad para pasar ¿Por qué? Habilidad Me mandan doritos Me mandan sal Obviamente Ramiro, ¿de qué color son tus ojos? Creo que son color, Miguel Digo creo porque no sé específicamente qué color Se hizo muy malo con los colores Veo un color Y no sé decirte qué color es El color de los ojos de Ramiro es naranja ¿Dónde está tu habilidad, Ramiro? ¡Cállense, la época! Mi senpai tiene memoria de pez Gracias, Laura Qué lástima que no se acuerda De aquella noche Que me pidió cosas así No sé de qué me hablas, Laura No sé de qué me hablas No tengo memoria ¿Para cuándo no me hice en real life Con el gato culiao? Subí unos y unos meses Y no pienso subir ninguno más Por motivos y personales Sácate la pija de la boca Que no se te entiende Se viene a cagar, hijo de puta Ramiro wins Sí, lo pasé Más lianas Así Ramiro, mire, tengo que circunstar a Lali Bueno, Jars, Jars Gracias por haber estado Ramiro, ¿de qué color son tus ojos? Ya te dije No tengo ni puta idea Color miel o marrón Es lo típico, lo normal No soy ningún extraterrestre Yo conocí a Ramiro Se le buggeó el Switch Vault Y lo pausó dos años Pero andate a cagar Andate a cagar Mirá que yo me sé de alguien Que empezó el Fallout 1 Que empezó el Fallout 3 Que empezó el Fallout New Vegas Empezó varios Fallout Y todavía no vi el final de ninguno Lo digo, lo tiro al aire Ahí está tu habilidad Bueno, siguen las lianas Me estoy haciendo el boludo leyéndolos Porque no quiero ver las lianas ¿Qué hice? Carolina Mi amor Ay, tenés lianas Tanto que te gustan Ay, querida Escribiste como el culo Es ahí No es ahí La corregí Yo no sé Yo no sé Ramiro, ¿de qué equipo sos? De ningún equipo soy, papu No soy de ningún equipo Tome, senpai Un jugo de naranja exprimido Ah, no De narana De, ¿cómo es? Naranaja Muy bien, ¿eh? Me mandas un mensaje privado Y lo escribís como el culo Buena esa, la verdad Buena esa Ay, a ver Ando resfriada Lléname de boca así En el color del ojo Ramiro es naranja Es un come paredes Dejemos de hablar Para que se pongan su brico Las nean otra vez Ramiro Vamos a darle Vamos a darle Dejémonos de cobardías No hay manera de Si hay manera Puf, puf, puf Uy, casi, ¿eh? Casi, casi lo hago Uy, 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 uy Uy Uy, uy, uy 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 Estoy re pro, ¿eh? Estoy re pro, papu ¿En serio? ¿En serio? Ay, pensé que si me iba a crayar No me cagué todo ¿Puedo dejar de quedarte en negro Juego de mierda? Parece que estuviera cagando Río como si estuviera cagando Uy ¿Por qué me tiro la espina, loco? Uy 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 U Dentro de todo Estas lianas de mierda No son tan difíciles Como las de la parte esa De la mierda Que me perseguí ¿Se acuerda? Que me tiró la manzanita ¿Cómo sufrí? Y si hubete la liana Pero de carne Uy ¿Qué les pasa a ustedes Putos? Están muy homosexuales No sé dónde estoy No sé cómo llegué acá No sé cómo llegué acá No sé si tengo que ir a la izquierda O a la derecha A la izquierda Se ve que es algo Bastante complicado De llegar Bastante Porque tendría que hacer Un salto acá No sé si ustedes están viendo El mouse Pero tendría que hacer Un salto acá De acá saltar acá De acá saltar acá De acá saltar acá De acá acá De acá acá Y de acá acá No ¿Y a la izquierda A la derecha hay algo? Me arriesgo, eh Yo me mato Me arriesgo No hay nada Hijo de puta No hay nada En serio No hay nada No hay save No hay nada No hay save En serio ¿Para qué le bajo la dificultad Si no hay nada? Derecha Pero a la derecha No hay nada Para el que me pone derecha A la derecha No hay nada Che, ¿por qué hay un puntito Violeta acá? ¿What? No hay nada A la derecha No hay nada No hay nada A la derecha Me dicen Que suerte Que tiene Les aviso Que con lo que estoy viendo Que hay acá No es mucha suerte ¿Es por acá? Les pregunto Porque sé que en el juego Hay ítems ocultos Que se acuerdan Que yo agarré uno Al comienzo Y otro Después creo ¿Se acuerdan? Y no quiero Si hay algún ítem acá No quiero ir por el ítem Pero no sé dónde Antes del segundo sofá Que te llevó a este mapa ¿Eh? Antes del segundo sofá Que te llevó a este mapa Andate a la derecha ¿Y qué es esto entonces? ¿Esto es un ítem? ¿O qué onda? Bueno, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Antes del segundo sofá? Andate a la derecha Que quiero entender Para dónde tengo que ir Y después Viste Ahí ya Empezamos Ya empezamos Puteamos y todo Porque ya al menos Voy a saber Para dónde mierda Tengo que ir Pero No, ay Dios No 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 Eh Che ¿Se acuerdan La ardilla La peli De Ramiro Frunce Mucho Es igual A la ardilla En serio ¿Ves el segundo sofá? El de arriba Sí, lo veo Me dijeron A la derecha Antes de tocar El segundo sofá El sofá de arriba Trata de no tocarlo Ok Voy a tratar Ay, qué pedazo de mierda Hijo de noche ¿Ves? 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 espina. No toco la espina. Les aviso que si me están mintiendo y es al revés y el camino de arriba era el principal y ahora me van a hacer ir a algo más difícil que al final de la secundaria, no les voy a dar más pelota a los que me están diciendo que vaya al sofá. Les aviso, desde ahora. Ay, la puta madre que lo parió. No puedo llegar, no puedo llegar, carajo. Ahora no puedo llegar, ¿eh? ¿En serio? No tocó la espina. No, no le toqué la espina. No toqué la espina. 50 sombras de herramientas. No, pero sí, sí lo toco, che. A ver, ¿hice algo así? ¿En serio? Che, no hay nada acá. No hay nada. Me dicen trata de no tocarlo. No hay nada acá. Me mintieron, che. No hay nada. No es mentira. A no ser que sea, no sé. Pero no hay nada. En la parte de arriba tenés que ir a la izquierda si llegás al castillo. Igual la idea es más subir al sofá y bajar. ¿Eh? Sí, es que es lo que acabo de hacer. Pero no hay nada acá. Así que creo que me mentiste porque bajé y no hay nada. O sea, subí y bajé y no hay nada. Bueno, los que me dijeron que había algo acá, sí, me trolearon. ¿Sabe qué? No les voy a dar más pelota, ¿eh? Les aviso, yo soy muy rencoroso. Si esto que me acaban de decir no es que lo entendí mal, sino que es de verdad, cagaron. No les veo ni tranquilo cuando me digan alguna cosa. Cagaron, en serio, ¿eh? Voy a la izquierda, entonces. Me apuestan a ver. Vuelen. Ahí sí la toqué, ¿eh? Ahí sí la toqué, ¿eh? Ahí sí toqué la puta espina de mierda. A ver, ¿cómo mierda hacemos esto? ¡No! Lo peor es que lo iba a hacer bien, ¿eh? Pero me puse nervioso. Una puta madre. Vamos. Bueno, voy a seguir un rato más. Ponele, no sé, es que ya no sé. ¿Cuánto voy? No sé cuánto iba antes. Ahora voy a 41 minutos. Creo que estas ya serían dos horas, ¿no? ¿En total? No con el Sophie, sino de la iguana. ¿Cuánto sería ya? Porque mi idea era hacerlo de menos de una hora. Menos de dos horas. No llegar a las dos horas. Me ponen... A lo mejor es otra versión del juego. Sí, ya no. Es obvio que lo hicieron para trolearme, así que ya tengo los nombres igual de los que me dijeron, ¿eh? Que era para la derecha. Así que, ¿están en mi lista negra cada vez que me digan que haga algo o cagaron? Ramiro, ¿qué da qué? ¿Cómo en Plaza Sésamo contemos las muertes de Ramiro? De hecho, pues me viene el pene, por... Hijo de puta. Una hora, creo. Bueno, si voy... Creo que ya pasaron más de una hora. Bueno, sí, pasaron más de una... De una hora. De dos horas. ¡Uy! Pasaron más de dos horas. ¿Lo vamos a dejar hasta acá? ¿Hasta ahora avanzamos? Bastantes pantallas. Más de las que creí. Vencimos al... Bueno, vencimos. Ya lo habíamos vencido. Pero bueno, pudimos pasar la parte donde estaba el sexto boss. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener un retraso tan elevado? ¿Por qué? ¡La puta madre que lo reparió! ¡Wee! ¿Por qué? ¿Por qué? Salve un charlando ni en pedo. Ni en pedo. Vos podés pensar que el del otro lado te espera un... ¿Un qué? Te espera un... 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 un mandingo. Con marca importada. Ramiro puso su vida en nuestras manos y nosotros lo traicionamos apuñalando por la espalda. ¡Apupapu! ¡Apupapu! ¡Carajo mierda! ¡No! ¡Wee! Me encanta. Me encanta como la cago. La anterior la tenía servidísima. Pero todo... son los nervios. ¡Los nervios, dude! ¡Los nervios! ¿Por qué? ¿Por qué hice eso así? No sé. Quiero pasar esa pantalla de mierda y lo dejo. Y lo dejo, ¿eh? Llego a un checkpoint y lo dejo. Pero quiero pasar esa mierda. ¡No me va a cagar las lianas chotadistas! ¡No! 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 ¡Pero por qué me pongo la espina! ¿Por qué pongo el orto para que la espina me entre toda directa en el ojete? ¿Me pueden explicar por qué hago eso? Y no me digan que porque se llama Sexo de la ley. Denme una explicación científica, please. Ramiro, sigo esperando el final del Skyrim. No lo veo en tus Let's Plays en ningún lado. Re fan soy. Bueno, llegaste unos años tarde. ¿Por qué? ¿Por qué murió el espino? Mi culo tiene un imán para las espinas. La puta que lo parió. Sigamos muriendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bronca que me dan esas pequeñas injusticias oligopólicas oligarcas del monopolio del aceite! ¿En serio? ¡Llegué muerto! ¡Miren el moñito! Seguí chocando con la espina. No pasa nada. No pasa nada. Seguí chocando. Seguí muriendo la concha tu hija. A ver que me comentan... Una hora más tarde, me lo pasan. Me cagaban. Porque te gustan los masajes en el... Mmm, Laurita. Los clav... Los clav... En el culo. Muy bien escrito, ¿eh? Los clav... En el culo. Porque Macri los pone a propósito. Las pone a propósito. Las espinas, ¿no? Si es el oligarca travieso, picarón. Hacés eso porque tu culo es atraído por las espinas causado por las ganas que tenés de que algo te penetre duramente. Ah, bueno, ¿eh? Como veo son muy... Me dan mucho, mucho apoyo. ¿Por qué? 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 Por favor. Coincido, Tommy. Esperen, esperen un poco. Esperen un poco, esperen un poco, esperen un poco. Quiero ver que... Sí. Esto ya está. Vamos. Quiero pasar... ¡Wiii! Quiero pasar esta parte de mierda. Quiero llegar al checkpoint. Y ya está. Y ya lo dejo. Y me voy a dormir feliz. Re que en realidad... No me voy a dormir. Pero... No. 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 Otra vez la espina mágica que me toca sin tocarme. Pero bueno. Supongo que estará programada así a propósito. Para que te mate sin tocar. ¿Ven? No la toqué. Y me morí. Bueno. Está bien. Bueno. A ver que me ponen... Colisión. Quiero pasar el checkpoint dos horas después. Pero váyanse a cagar. Me tienen alta fe ustedes, ¿eh? Bueno. Me voy a dormir. Chao, mi amor. Chao, cano nina. Nada. Pero ¿por qué saltan? Otra vez lo mismo. Otra vez la misma mierda asquerosa. ¡Oligarca! ¡Sí! ¡Vendipadre! ¡Oligarca! ¡Sí! ¡Vendipadre! Ahí me ponen... Te mata con su presencia. Allí tienes todos los penes del Fallout 4 por cada puya. Es el pene de un saqueador caído, bueno, erecto. ¿Tú me entiendes? La erección post-morte. La cagué. La cagué, les dije, la cagué. Sabía que la iba a cagar. Lo sabía. Lo presenté dentro bien profundo de mi héroe. Sentía la muerte llegar a las puertas de mi héroe. Tengo que esperar, tengo que caer un poquito. ¡Ay, ay! ¡Sí! ¡Listo! ¡La puta madre! ¡Tan fácil! ¡Listo se va! ¡Ya está la puta que lo parió! Que están todos los jefes. ¡Venga, Mike! El que azota y le pega a las esposas, a las mujeres. Mike Tyson, el Mother Brain de mierda. El Willy este, choto con los otros. Con Bowser, con Ward. O como se describa el nombre, como se diga. Drácula, el Mechabirdo de mierda. Este es Zagrief. Zagrief, no me acuerdo el nombre. ¡Ay, la puta madre! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Me voy al centro? Guardé igual, ¿eh? Pero... Esto me lleva al principio la mierda de abajo. Uf, Ramiro, ¿ves Juego de Tronos? Sí. Tengo que esperar hasta el año que viene para la temporada. Tengo que irme al medio, ¿no? ¿Ya termina? ¿Salen los créditos? Yo me mando nomás total, ya tengo el save. Si salen los créditos, termina el let's play acá. Sí. ¡Ay, al fin lo terminamos! The Guy Fortress. Las fortalezas de The Guy. No sé cuánto... ¿Por qué hay un save acá? Eh... No. No. El juego no termina acá. ¿Tanto te costó pasar este juego de mierda, Ramiro? Lo decía como si fuera un juego fácil. Pero bueno. ¿Pero qué juego más fácil, papá? No, parece que sigue. Encima decía The Guy Fortress. O sea que... Todo esto que maté... Me desbloqueaba este camino que antes intenté venir, ¿se acuerdan? No sé, muchas partes y me morí. Porque no había matado a los seis voces. La puta madre que lo parió. Son un ruidito ahí, no sé. Nos vemos. Cuando nos veamos. Gracias por haber estado lindos.